El anteproyecto de ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional la conforman 74 artículos. Tiene por objeto regular la aplicación de la justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional en aquellos actos delictivos ocurridos durante el conflicto armado que se vivió en El Salvador entre 1980 y 1992. El proyecto contempla la creación del Consejo Nacional para la Reparación, además un registro nacional de las víctimas, un centro de documentación de la memoria histórica, garantías de no repetición, medidas para la reparación integral de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y la creación de un fondo especial. En su capítulo cuarto, establece la obligación de juzgar y el derecho a la verdad. La Fiscalía General tendrá que investigar y llevar los casos a la justicia, incluso archivarlos, aunque las víctimas o familiares podrán reabrirlos por cuenta propia. Durante el proceso penal, las personas denunciadas, como medidas extremas, podrán seguir la causa con detención provisional o en libertad. Los que resulten condenados se les podrá conmutar la pena, aunque si por razones de edad avanzada, salud, podrán tener medidas sustitutivas a la prisión. El proyecto de ley prohíbe otorgar beneficios por criterios de oportunidad. El juez podrá reducir la quinta parte de la totalidad de las penas a imponer, si el imputado reconoce su grado de participación sobre los hechos, pide perdón a las víctimas, colabore con el esclarecimiento de los hechos y, de ser posible, ayudar a ubicar el paradero de las víctimas. Estos son algunos de los aspectos contemplados en el anteproyecto de ley de reconciliación nacional. Un reporte de Luis Alberto López